Como buena y orgullosa tan pequeña Hoy Hayato está muy emocionado ¿Qué estaba pasando? Delicioso Hola Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja Hoy Hayato está muy emocionado Sí Porque todavía seguimos mi cumpleaños Sigue celebrando Hoy va a ir a canjear Uno de sus regalos de cumpleaños El de mi hermana Es un regalo bastante peculiar ¿Quieres platicarles De tu regalo? ¿Conabias secreto? ¿Es un secreto? Sí, sí, tienen que pensar mi regalo Pausen el video por favor y díganos ¿Qué creen que es el regalo Que le dio mi hermana a Hayato? Es algo muy peculiar No es algo material Es una actividad Yo creo que todos lo saben Nadie se va a imaginar que puede ser La verdad es que yo tampoco puedo creer Que mi hermana te haya dado eso de regalo Pero sé que es algo que estaba esperando Desde hace mucho tiempo Mi sueño Es su sueño Va a cumplir Desde que lo conozco Es su sueño La verdad ¿Qué miedo? Sí, creo que no hay ningún hombre Sí, creo que no hay ningún hombre No hay ningún hombre No hay ningún hombre Llegamos ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? ¿No? No, no, no. ¿No? ¿Viste? ¿Estás esperando? Me pareció un poco más. ¿No? Pero no, no, no. Pero aún no sé. ¿Qué es lo que? No, no. ¿Qué es lo que te gusta? Me pareció un poco más. Me pareció un poco. Pero yo también me pareció. ¿Por qué? No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé, no sé. No sé. Sí. No sé. ¿Duele? Sí. ¿De acá? Sí. Estos. Y este más. Voy al monte de corvos. Respira profundo. ¿Te gusta un pico? Sí. Dice que parece que está más mal de lo que pensaba. Ah, sí. Siempre llegan y dicen, nada más duele el cuello, duele nada más la espalda y nada. Gastó realmente nos dicen que están bien. Son los que están peores. Son los que están peores, sí. Yo voy a hacer de esas, yo creo. Sí, creo que sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No. Piscuita. Está bien, no pasa nada, no pasa nada. ¿Tú querías esto? Puede seguir ella, no te preocupes. No. Ay, qué miedo. A ver, un pesito. Está vivo el brazo. Esta técnica no es dolorosa. No es cuestión de aplicarlas a los puntos musculares. Tienen que se mueran, es normal. No tienen que doler o no tienen que arder. No tienen que doler. No tienen que doler. No tienen que doler. Es extraño y es un extraño. Es algo nuevo para tu cuerpo. Tienen que doler. ¡Wow! 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 Respira profundo. ¡Wow! Sí. ¿Es un poco? Un poco. No sé si te duele. Ambas, ¿no? Ambas, ¿no? Valor de placer. Es un regalo de cumpleaños. Qué regalo, ¿eh? No hace el odio. Respira profundo. Arraso. ¡Wow! ¡No manches! Mira, escuchalo. Sí, mira, escuchalo. Se les ensancharon los hombros, amigos. así tienes que estar sellando con una postura viejita probadito no estás muy joven para tener ese cuerpo de abuelito respira profundo, pierdes miedo, no duele, suéltalo pero no veo feo respira profundo, suéltalo no duele pero no fue, el solido fue un poquito fuerte muy fuerte ¿estás bien? es muy joven así crudo, así siento que se liberó no dolió no, no dolió siéntelo, suéltelo que estaba pasando rarísimo hasta yo terminé tronada me tronaron los huesitos pero la verdad es que se sintió bien rico a mí me gustó mucho a mí nada más me tronaron, así que yo feliz sí, Tania casi eso pero tú Hayato, ¿cómo te sentiste? fue mucho con esta cara ¿qué? ¿qué están haciendo? shock amigos Hayato ha sido fan desde que yo lo conozco de ver videos de gente que va al quiropráctico y escuchar el y el la tela de relajación de la gente de que se liberaron es un tipo de gente es un tipo de gente de verdad desde que lo conozco él es fan de ver videos en Instagram de quiroprácticos y cuando se enteró que mi hermana estaba viniendo al quiropráctico porque ella se lastimó entonces tenía que venir fue de yo quiero ir de verdad fue así de que wow, aquí en Tampico también hay quiroprácticos yo quiero ir entonces mi hermana ahora que cumplió años fue de que le voy a regalar a Hayato por fin su sesión en el quiropráctico nueva experiencia toda una experiencia a mí me gustó porque a mí nada más me tronaron pero o sea tu espalda está llena de bolitas son moretones sí todavía Ay, a mí eso la verdad es que sí me da mucho miedo O sea, lo que son las bolitas esas y las agujas Ah, que es lo que es muy emocionante, esto Ay, sí, el brazo se movía solo Nunca había visto eso, yo no veo videos de Kiroprácticos Yo prefiero hacer videos y no sé cómo te hago en el minuto Ah, ok, ok, está listo Pero eso es muy emocionante, ¿no? ¿Puedo hacer algo? No, no, esto es 6000 Automáticamente El músculo solo... El doctor dijo que era como darle masaje a tu músculo por dentro Empezando el día con todo Ya hasta Hayato creció, se ve más alto Se le enderezan los hombros Mira, 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 ya está tan cerca ¿Ah, nadie te dio en el paisaje? Sí, no, no, no ¿Qué pasa? Pero el doctor le recomiendo a Hayato hacer ejercicio Porque este hombre, amigos, no hace nada de ejercicio nada 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 yo diría que aparte de que hagas gimnasio pesas y eso también te pongas a hacer conmigo yoga o a estirar tu cuerpo a mí me dan asco los gimnasios huelen feo no 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 yo en mi casa a mí me gusta hacer yoga esa bicicleta la ha usado mucha gente pero es que esa bicicleta muchos traseros sudados ya la usaron con mi esposo yo quiero un esposo musculoso para que me cargas así con un brazo qué bueno que te gustó muchas gracias mi hija ¿qué ha hecho mi hija? wow sincero chipe cacha chipe cacha amigos ya regresamos a la casa hayato sigue en shock sí no lo pueden creer y yo no puedo creer que creció yo me siento relajada y liberada pero ya ahora tenemos hambre y vamos a cocinar un platillo coreano que se llama takalbi que es pollito picante con verduritas y queso me gusta mucho y ayer estuvo hayato marinando el pollo ya está listo ¿qué le pusiste? gochujang soy sauce manil ginger huele muy rico es una de mis comidas coreanas favoritas así tenemos ganas de comida picante así tenemos ganas de comida picante ajá es que es un platillo un poco laborioso la verdad ahora hayato preparó con un día de anticipación del pollito pero normalmente tarda bastante en preparar esta comida es muy fácil porque ya solo vamos a esperar si ahora ya nada más queda esperar a que se cosa todo se pone a flama media y a esperar que se cocine wow que rico ya casi esta solo falta el queso el queso siempre le da mejor sabor a cualquier comida verdad? cuando conocí a hayato no comía queso y después en corea todo tiene queso le ponen mucho queso a la comida comida coreana con queso sabe muy rico el gochujang con queso es delicioso con tres Daniel y 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 nos estacionamos enfrente del consultorio del doctor y la verdad es que ya era hora de la cita entonces dije voy a escanear el código QR y después lo pago pero me ganaron los tránsitos entonces hoy estamos en el centro de Tampico buen trabajo hoy vamos a ir a pagar nuestra multa por eso si fuimos al centro dos días está bien casi no venimos al centro gracias transito vamos a pasar el día aquí después de nuestra multa a ver a dónde vamos a pasear curiosidad ok ok vamos amigos pago realizado fue mucho más rápido y fácil y económico de lo que pensaba la verdad busqué ayer en internet y decía que era como 500 pesos y yo no manches pero nada más fueron 100 pesitos así que a la próxima más cuidado y por favor sean responsables y paguen los partímetros no sean como Tania buen trabajo y ahorita vamos a ir a un lugar vamos a aprovechar que estamos aquí en el centro para ir a el museo de la ciudad que es una nueva atracción turística que se abrió en Tampico hace poquito y la verdad es que no lo conocemos y es un museo donde cuentan la historia de Tampico entonces como buena y orgullosa Tampiqueña pues quiero irla a conocer y aprovechando que andamos aquí en el centro vamos a ir ahí mi hermana también me recomiendo acá entonces vamos si yo creo que va a estar muy bonito ya hemos llegado este es el museo de la ciudad de Tampico que bonito amigos ya nos pusieron nuestras pulseritas del museo de la ciudad así que vamos a explorar ah también hay audiolibro que moderno la de bienvenida de la casa Fernández Hayato que te parece? estoy estudiando sobre Tampico amigos vamos terminando el museo está muy bonito me impresionó la verdad todo de que súper bien recreado y está bien interesante si bien en Tampico mi hermosa ciudad natal visítenlo amigos y hasta aquí vamos a dejar el vídeo del día de hoy esperemos que les haya gustado y que se hayan divertido con nosotros y las aventuras de Hayato en México y en el quiropráctico estuvo muy bonito el museo los invitamos a visitarlo y pues esperemos que les haya gustado y que se hayan divertido con nosotros y las aventuras de Hayato en México y en el quiropráctico estuvo muy bonito el museo los invitamos a visitarlo por favor no olviden regalarnos un me gusta compartirlo con sus amigos y suscribirse aquí abajita y activar las notificaciones para que youtube les informe cada que subamos un nuevo vídeo y nos vemos en el siguiente adiós 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 adiós